La guerra se libera en las cercanías de Severodonetsk, centro neurálgico de las hostilidades en la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Moscú afirma que están a punto de controlar toda la ciudad. Kiev asegura que sus tropas pueden retirarse a posiciones fortificadas. Desde Elisichansk no es difícil imaginar la magnitud de los combates como explica este oficial ucraniano. Eso es Severodonetsk, en donde tienen lugar feroces batallas por nuestro país. Están bombardeando Elisichansk desde todas sus posiciones. Es demasiado peligroso estar aquí. Tenemos que escapar ahora. Elisichansk está a tiro de piedra de Severodonetsk. Sus habitantes sufren el martillío constante de la artillería rusa. La mayoría de sus vecinos han huido. Otros se refugian en los alrededores. Mis hijos y mis nietos estaban en refugios. En Severodonetsk y aquí. ¿Cómo podría abandonarlos? Hasta que fueron evacuados y luego llegó mi turno. El ejército ruso nos catima recursos para conquistar las zonas del Donbass, que todavía siguen bajo el control de las autoridades ucranianas. Un intento de acelerar el proceso de anexión de toda la franja ocupada durante los primeros días de la guerra, que ya estaba en manos de los separatistas prorrusos. De momento, el ejército ucraniano sigue defendiendo su territorio con uñas y dientes, mientras continúa reclutando soldados para frenar el avance de las tropas rusas, que son superiores en número, como ha reconocido el propio gobierno ucraniano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!